Ahí viene el Squichy ¿Qué andas buscando? Ah no, este es Snoopy ¿Andas buscando la gasa Snoopy? ¡Ya! Ya te llevas la gasa A ver, pásame esto Esto es muy peligroso ¡Muy pegriloso! No te escondas tras los helechos Los helechos hablan más que mil palabras ¡Ay cabrón! Esto del ejercicio está bien Necesito hacer unos estiramientos ¿Verdad? Porque ya ahorita con la brincada Necesito estirarme y sincronizar Sincronizar y estirarme Sincronizar y estirarme Como dice Torrente He tenido que transformar mi cuerpo En una máquina de matar ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Me quiero un chingo Ven como me quiero ¡No hay mejor amor que el amor propio! ¡Ay cabrón! ¡Gracias!